Y sobre todo, el Crespo le faltó la moto nada más para completar, fuerte el aplauso ahí para los Crespo, es terrible los nubes que se metieron. Es un segundo puesto de la Cajo, decíte algo acá para tu gente, es terrible, no sé. La verdad que sí, laburamos mucho este año, no somos a darle bola al campeonato, pero bueno, yo quiero venir a correr y tratar de mejorar nuestro regreso. Y bueno, agradecer a todos los chicos del Laché, a mi hermano, a mi familia, todos apoyan, todos meten un granito y se da. Y sí, te digo, fuerte el aplauso para ellos, eh. Gracias a los capitales, siempre un lujo, la quinta, la verdad. ¿Cómo están cobrando con ese agradecimiento, eh? ¡Carecha! 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 La copa, es lo que quería decirle a tu gente, ahí que está. ¡Venvenido! Estaban aquí, fuera gritando, ¿qué quiere decirle? Bueno, quiero agradecer a todos los chicos, apoyan. ¡Alba! Muchas gracias a todos. Ahí está, eh, el único que el tercero, señor, que está presente.